Más de 15 años de espera han terminado en mar y cielo con la llegada de estas obras de infraestructura. Tres vías asfaltadas, aceras y bordillos incluye esta obra del Plan Calles que se convierte en obras de vida. Te cuento que antes como algunos sectores de Manta era lodo, los mosquitos abundaban por la misma situación porque el agua se quedaba en posada, no circulaba. Después de tener una vía en malas condiciones, ahora tenemos una oportunidad para negocios, para emprendimientos. Los taxis entran tranquilamente, muchos beneficios. Esto básicamente fue una pavimentación, construcción de aceras y bordillos, todo nuevo, con estructura de pavimento, con mejoramiento, con base, con subbase y una carpeta asfáltica de dos pulgadas, bordillo tipo cuneta y aceras como ustedes pueden ver en toda la integralidad de estas dos calles armando un circuito que conectan a sectores como Divino Niño, Mar y Cielo y la vía principal, Circunvalación. Gracias señor alcalde, no cese de trabajar, no solamente por este barrio sino por el corazón de cada uno de nosotros. Y al igual que en este sector nuestro Plan Calles sigue activo a nivel de toda la ciudad. En Manta seguimos firmes, firmes con el cambio.